Hola gente, bienvenidos, soy LordChaisa44, hoy estamos con la parte número 11, o 2, o 10, no me acuerdo la verdad, de Live Platinum, y hoy lo que vamos a hacer, amigos míos, es el gimnasio de Glomens City, la ciudad de arena. Ligerado por Atlas, tipo Tieve, ¿no? Así que bueno, como va a decir este señor, un consejo para destrozar Atlas es usar Pokémon tipo planta o tipo agua, y por suerte mía, tengo de los dos. Acepta y vamos a darle el huevo suerte, no, esperen, creo que ya lo tiene ya, así se va a superopersear, esa palabra acabo de inventar. Ahí está, y como la mano acá. Ok, empezamos, batalla negra, superloca, empezamos, ahí está. Mario, it's me, Mario, lo veo. A ver, Luciano. Expulso, y adiós. Otro, un golem. Septite, y hoja aguda. Saben como caen, ¿no? Otro, ahora un montañero, loquín. Golem, fácil, hoja aguda. Y, nivel 39, Dragonite, bien, así, si seguimos así, vamos a tener a Dragonite más temprano de lo que se esperaba. Gastadon, uff, con este me hago un asado, miren. Shrack. Perfecto. Y ahora este. Ah, estos tienen todos golem, pero al menos tienen todos los Pokémon en forma final, ¿no? Como para ganar más experiencia y más divertido. A mí me gusta pelear cuando ya están en última forma, porque lo pone más divertido la cosa. O sea, me parece más competitivo. Aunque digan que es muy fácil esas cosas, sí, es fácil. Pero, yo qué sé, a mí me gusta pelear que sea forma final contra forma final. Aguda. Listo, Antonio. Seguimos con este. Eh, Trevor. Rijon, fácil. Ahí está. Castiodon. Y listo. Bien. Ahora. Ah, ya está. Miren, tiene un rampardos. Eh. Rampardos es tipo, es tipo Roca, no va. Aunque vaya más o menos la misma mano, no es lo mismo, Roca y Tierra. Hijo de puta. Son vetan pozo en este gimnasio. ¿Qué onda acá? Ah, bien, hay un, hay dos elevadores más. Eh, machoques, hijo de puta, te usan estos Pokémon que nada que ver. Ah, Krokoroj. Coche tu madre, Burlanito. Todo mal vos. Te des un Pokémon segunda forma. Y a un machoque. Y otro más. ¿Desde cuándo Tauros es tipo Tierra? Me pueden decir. Cuarenta. Cartur. ¡Cartum! Pero. Esto es cualquier cosa. Miren, miren, la escalera. Tiene ruido de ascensor. Escuchen, me escuchen, eh. Qué loco, papá. Mirá lo que está esa puerta, papá. Ay, me caí, qué boludo. ¡Boludo! Dios. Espacio, cuidado. Bien. Ahora. ¡Oh, carajo! ¿Qué mierda me pasa? Eso fue apurado porque tuve que tirarme a propósito para pelear contra esa gente. Y ahora que quiero llegar rápido, me caigo como un idiota. A ver. Ahí está. Vamos a ver cuántas hojas agudas nos quedó. Uno solo. Creo que sería mejor darle un éter, ¿no? Por las dudas. Acá tengo dos. Listo. No sé si se cae la miniatura. Creo que sí. Ah, sí. Ok, la vamos a hablar. Bienvenido. Me llaman el príncipe de la arena. El entrenador más duro que una broca. Prepárate para luchar, aspirante. Bueno. Aunque creo que le robaste el eslogan a Brooke. Que Brooke dice eso. A ver. Ok. Le copias la ropa a Broco, el primer líder del gimnasio de Zino. ¿Me usas un tipo fuego-tiebra? Ah, no, sí. Está bien, está bien. Porque me confundí con el tipo de broca ahora. Qué tarado que soy. No importa, Luciano. Este lo le queda fácil. Avalancha. Me caen fochocos de broca. Palomitas. Se lo pulso. Y se nos va el camellito. Adiós. Es Scadrill. Seguimos con este. Porque es tipo acero y el tipo planta no es efectivo. Va a hacer daño neutral. Y Scadrill puede ser un pokémon bastante peligroso. A ver. Bien, ido a pulso. Si no lo mato, lo dejo en rojo. Oh, bueno. No dije nada. Uy, perforador. Falló. Recordemos que la tormenta arena potenteó que les aumentaba la defensa que se da a los pokémon tipo tierra y broca. Aunque no estoy... No recuerdo. Esto sí debería matarlo. No te las puedo creer. Ya. Confundido. Te pegás. Sí. Yes. La suerte está de mi lado, suscriptores. A ver. Ahora sí que el cocodrilo. Nuestro cocodrilo favorito. Vamos a poner a Septive. Que este, por el general, es bastante molesto. Suele usar mucho condoneo. En todos los juegos con los que he peleado. Además que me baja el ataque. La tormenta sigue. Hoja aguda. A ver cuánto le saco. Está ahí en el 45. Ay, carajo. No sé. ¿Usa condoneo? No, titurar. Bueno, eso duele también. Eso duele. Ah, carajo. Un crítico. Ya ha ganado. Algo es algo de vida. Estoy medio muerto. Enseña, tormenta de arena te saca vida. Lo que le hace más pesada todavía. Perfecto. 44. ¿Quién sigue? Kraidol. Kraidol. Voy a poner a Crocodile porque es tipo psíquico. Y voy a aprovechar que es tipo siniestro. Siniestro psíquico... Deben que me entiendan. Te bajo el ataque porque seguramente podés tirar Tebemoto y Perveallo. Todos esos putos que usan mis Perveallo con Kraidol. Seguro. Ok. Super efectivo. Te bajo la defensa especial. Masa cósmica. Oh, no. Peor. Aumenta defensa y defensa especial. Perveallo. ¿Qué les dije? Usa Perveallo. Ahí está. Adiós. Muy bien. Y por último, ¿qué más tienen? Ah, van pardos, ¿no? Vamos con Septay que... O lo... Les voy a decir cómo va a ser esta pelea. Voy a usar el Quijadenado. O lo mato... O lo dejo en rojo y me mata de un golpe. Recuerden eso. Vean, ¿eh? El que acierta se gana un peso. No. Acerté yo. Por suerte. Y ganamos. Tan, tan, tan. Impresionante. Sigue así, joven. Y vos dejá de plagiar a los otros personajes de Pokémon. Muchas felicidades, Lord. Aquí tienes la medalla tierra. Y eso no hay la música de medalla. Con esta medalla podás usar la... Surf. Fuera de batalla. Ah, y toma esto. Uy, Tebemoto. Pedazo de MT. Perfecto, gente. Creo que ya tenemos seis medallas. Perfecto. Por lo menos nos falta una. No, una, no. Nos falta. Eh, eh, eh. ¿Cuánto nos faltan? Dos más. Para la liga Pokémon. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y ahora creo que sí podemos ir al Monteseri. Pero hay que curarnos. Primero. Y espero que me den Mossurf en algún lugar y no me la esté olvidando. Porque si no, va a ser un dolor de testículo enorme. Ok. Luta 412. Vamos para allá. Guardado estado porque me parece que acá también sale el Aron. Y... Ustedes ya saben cómo va la cosa con los Aron acá. Golbat. En ese momento no había un Golbat. Al menos en este juego. Bueno, muy bien. Estará vía. Vamos a poner a... Arcanine, yo qué sé. Las llamas. Perfecto. Cogemos una cuerda huida. Y voy a usar BP Lente ahora para... O las dudas del Aron, loquillo. Espero contar Pokémon tipo agua. Bueno. Pescador acá no vas a encontrar a tipo agua, papá. Estás en el lugar equivocado, me parece. Más repelente. Genial. Eso me va a servir. Y ahora un montañero. Uh, matchup. Bien. Golem. Perfecto. Perfecto. Y qué más. Krokorov. Ay, me confunden el nombre. Entre ese y el rojo. Espero que no aparezca ningún subat detrás de mí. Oh, sí. Ten cuidado, niña. Ten cuidado. Que te voy a chupar la sangre. Bulte a Val. Bien. La naturaleza modesta mejora el ataque especial. Muy bien, aprendiendo con lore. Un lugar perfecto para una batalla. A ver, señor montañero. Fossil Raíz. El fósil de Lille. Perfecto. Ah, si el que quiera saber cómo vivir los fósiles tienen que ir a la ciudad que estaba antes. Ahí en el museo te los que viven en los fósiles. No me olvides mencionarlo. Luchador. Ahí está. Van Lash. Mordisco. Y machoque. Lo pulso. Y... Adiós. La M. Estoy joder. Ok. Pero cómo la tienen con puño certero, loco. ¿Qué pasa con puño certero, loco? Que tanta emoción tiene. Ayer te apre un subat. Bueno, metételo en el orto, boludo. ¿Quién interesa? Mi Pokémon tiene ataques especiales. ¡Oh! Cuidado. Tiene diabetes explosiva. Chica Mirna. Tiene una camiseta de Puma. Ok. Magnetic. Eh... Crocodile. No me afecta. Y... Pimba. Gastrodon. Esto es fácil para Sceptile. Y su hoja aguda. Y... Adiós Mirna con tu camiseta de Puma. Piedra Trueno. Muy bien. Para evolucionar a... Su Pikachu, Eevee. O... Electros. ¿Y ahora? Las minas son muy peligrosas. Es verdad. Las minas... Son... Lo peor de la historia. Pregúntenle a los pobres chilexas. Pregúntenle a los que estuvieran atrapados hace un montón de tiempo. Bien. Sunlash. ¡Uy! Fija de nada. Así me recupero toda la vida. Y Sunlash. De vuelta. Hoja aguda. ¡Oh! Dios. ¿Cómo están con los Gastrodon, loco? Cuerda huida. Y acá hay que usarte pavocas. Que no lo tenemos. Otro grado de estadito. Descansaré un ratito. Bueno. Dale. Dorma viejo. Pero no se lo como a los gatones. Luchadores. Luchadores. Ah, mirá. Un Hitmon top. Hitmonchan. Ah, típico. Tienen los... Los... Los Hitmon. Puño hielo uso. ¡Qué tarado! Ok. Yo sé que en esta generación... Himmon se me prende puño hielo. Puño fuego. Puño trueno. ¡Oh! Steven. Steven dice, ¿no? Tebra. Tebra. Estás rodeada. La policía y mi equipo Pokémon... Te harán pagar todo lo que hiciste. Tebra. ¡Ja! Primero tendrás que vencerme. Stilix usa TV Moto. Uy, se está... Metagross usa Psíquico. Uy. Bien, Tebra. Estás detenida. Agentes, lleva a Osla. Oh, miren. Se la tuvieron. Vuelve a Metagross. ¡Qué alivio, Lord! Ya pudimos detener a Tebra. Una de las líderes del equipo Vapor. La interrogaremos inmediatamente. Esto es un gran avance en la resistencia Pokémon. Oh, miren. Ahora hay un grupo de llamas de resistencia Pokémon. ¿Qué pasó? Toma un regalo de la profesora Jazmín. ¡Ah! Es Surf, ¿no? Mira. ¡Ah, genial! Ahora puedo cruzar los mares y ríos. ¡Perfecto! Vamos a enseñárselo. Al fin conseguimos Surf, ¿eh? Vamos a ponerse a Luciano. Por danza lluvia. Y también se lo voy a enseñar a Dragonite, que le va a venir bien. Por... Por danza. ¡Ah, la mierda! Perfecto. ¿Use el BP lente? Sí. La usé. Ahí está. O te guardo de estado por las dudas. Y ahí viene una chica Avenger. Con su... Ibai Zord. Ibai Zord. Ibai Zord. Ibai Zord. Charmeleon. Dragonite, ¿andá vos? Que te tengo al pedo ahí. Ahí está. Cultivar. El otro día vi un Pikachu naranja. ¡Qué extraño! Dejá la fafa, papá. Porque te está haciendo mal el cerebro. La fafa hace mal, chicos. No coman fafa. Vamos. ¿Y des miedo? ¡Ja, ja, ja! Anda, pelotuda. ¿Cómo voy a tener miedo de vos? Con tu camiseta de puma de la salada. Ok, un Charmander. Portazo. Ahí está. Este tiene todos los primeros poques. Fácil. Ahí está. Velo sagrado. No, gracias. Y Squiddle. Chispa. Perfecto. Ahora. Cuerda huida. Agérate a Ponsubat. Otra vez tú. Monteseri. Y. Luta 412. Ok, creo que podré dejarlo acá el capítulo. Pero voy a salir un poco más adelante. Guardado de estado. También de vuelta. Ah, porque ahora si tenemos surf podemos pasar por acá. Si no, no podíamos. Uh, mira un Sharpedo. Mirá qué bueno que está esto, loco. Mirá qué bueno que está. Pero qué señalidad. Decime, esto lo sacaron después. Fue lo para hacer que se vea el Caio que rubió Omega. Pero miren qué bueno que está esto, papá. Aunque no tenga un Sharpedo se ve genial. Está. Vamos a seguir un poquito más después de la inmoción. Ah, carajo. Ah, bueno. Mirá. Usé bemolino para evitar al Pokémon y me tiró el tipo eléctrico. Eso es tener mala suerte. Ok, no tengo nada para matarlo. No sepa qué mierda lo dejé. A ver, cocodrilo moriste. Bien. Ni lo eran macho. Ok. Un luchador que me tiró. Un tipo siniestro tierra. Y me tiró un tipo veneno. What the fuck. Por fin. Tengo la Super Beth. Bueno, te felicito. Y ahora viene una chica. Ahí está. Castodón. Himno. Oh, el pedófilo. Esa posición muy sensual. Esa cara de himno es como diciéndole. Te voy a tocar la jalea. Muy bien. El penente se fue. Y ahora. Tengo cuatro medallas. Me metes en el culo. Yo tengo seis. No me ando. Diciéndole a todo el mundo. Tengo seis medallas. Ahí está. Huntile, miren. Huntile. Qué Pokémon feo ese. Nadie lo usa encima. Y Gorobis. Igual. No. Sin PP. ¿Tú tienes cinco medallas? No. Tengo seis. Pero, ¿y cómo es esto? Estoy medio perdido. Super Poción. Gordo, ¿qué pasa acá? ¿No te evita la lluvia? Ni lo eran ese mejor Pokémon. Para vos. A ver. Creo que con esta lluvia no podré entrenar. No seas marica. Este debe pelear seguro. Vamos a poner a Arkhan ahí primero. Ajá. Ah, este es vivo porque te viene a pelear acá. Porque como hay lluvia baja el ataque, baja el poder de los ataques tipo fuego. Entonces vos le tirás un lanzajamas. Y no es lo mismo tirar un lanzajamas que cuando llueve y no llueve. ¿Entienden? Es, 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 es así. Es así. Pince. Capítulo Soter. Carajo. Idiota. ¿Esta es tu madre, Mariana? Oh, estaba a pelear, ¿no? Carajo ¿Qué tipo eléctrico? Uh, decime que seguramente tiene rayos Trueno Lugido Bueno Ahí está Y eléctrica, muy fácil Ahí Tiene que excavar Y ahí está Perfecto, ahí vayas Que no las puedo coger Oh, ok Ese me parece que es Red Me parece, así que si peleamos contra Red ¿Ves, Lord? Mi Pokémon es mucho más fuerte que nunca Ahora lucha con todo lo que tengas, Lord Bueno, si tú quieres Y fantasia Vení, sos de Mufa, vos Mentirle al juego por tu culpa, ¿Ves? Ok, tiene un Yelgon Otra vez Otra vez volvemos a hablar de Que estos personajes que pusieron, que son conocidos Tienen equipos que nada que ver con el juego original Un Scyther Eh, bien Bien Desde tu región, por lo menos ¿Qué más tenés? Lucario Crocodile porque es tipo tiebe Ahí está Y listo Bien, cerca de aquí hay una ciudad con gimnasio Suerte Bien, quiero llegar ahí Si puedo llegar Oh, bueno Bueno gente, vamos a dejarlo acá Porque si no El video se va a agarrar demasiado ¿Qué hice acá? Bueno, estamos por llegar a Serenity City Como dije, lo voy a dejar acá Muchas gracias a todos por verme Soy LordChaisa44 Nos encontramos en el próximo capítulo Muchas gracias Hasta luego Cuídense